señores la telenovela de el beso en españa con relación a el beso aquel de rubiales a la jugadora de fútbol femenino que ganaron el mundial femenino en australia la jugadora no jenny hermoso no no es que ya ni siquiera debería llamarse el jugador abre la besada a messi tú me vas a decir el jugador a messi yo nunca lo vi que llorara porque le diera un beso y a ese sí lo besaron jenny hermoso una de las últimas actualizaciones que tenemos sobre ese caso es que ella publicó un comunicado a donde decía que luego de haber reflexionado estos días que estuvo con un mojito en la mano celebrando en la playa su triunfo ella llegó a la conclusión de que si había sido abusada acosada sexualmente casi violada por ese beso que le dio el señor rubiales exagerando eso mismo pienso yo el beso que tú exagerando el comunicado para que veas que es una ella lo califica de abuso machista de abuso no agresión machista una agresión sexual y que ya se siente que fue violada está en su comunicado no en ese orden las palabras pero cuando tú lo revisa te va cuenta que usó todo el mantra feminista tradicional ese comunicado parece más bien escrito por irene montero que por ella pero el asunto es que ella prácticamente ha arruinado su carrera pasando de ser la anotadora del gol ganador a ser la víctima de un beso durante una celebración y eso es arruinar su carrera es sí señor porque cuántas veces usted cree que ya va a ganar el mundial femenino de futuro pero la noticia y después la opinión está ligando tu opinión con la noticia bueno que es una actualización de la información pero quiere que te lo repase todo porque tú no eres precisamente muy seguidor del fútbol femenino no hermano yo lo que estoy diciendo es que tú estabas dando primero la actualización de la noticia y la ligaste con tu opinión yo digo primero la la actualización y después da tu opinión para que no se confunda porque hay cosas que tú dijiste que son tu opinión que pareciera que son parte de la noticia bueno yo pensé que yo había señalado bien la diferencia entre lo que era mi opinión y no pero gracias por la corrección lo último que tenemos ya de de los últimos días eso sin incluir lo que pueda estar pasando en este momento pero hasta este momento señor rubiales está suspendido por la fifa en lo que se hace la investigación aparentemente habrá un juicio disciplinario la señorita hermoso que pasó de ser campeona del mundial de fútbol femenino a víctima de un beso que de entrada ya nunca le pareció que fuera agresión o violación o lo que sea me gustaría saber si señor rubiales va a someterle a ella también por haber sujetado por el trasero para levantarlo cuando ya lo alzó a pesar de que en el mismo comunicado dice que ella nunca lo levantó sin embargo tenemos fílmica y fotografía de ella levantándolo no yo no he visto vídeo de eso lo que yo he visto es fotos y lo que se alega que son alteradas yo no he visto vídeo de eso y esas fotos de levantar de levantar de ella levantándolo son alteradas no he visto fílmica de eso te consta que son alteradas tú la revisaste la foto y tú viste que son alteradas bueno yo sí vi la fílmica yo no he visto fílmica tú la tienes que enseñar y que la pongan ahí debería ponerla y que la pongan ahí te la voy a enviar envíala además de múltiples fotos de la secuencia de diferentes niveles de altura hoy el comunicado que es importante puntualizar los términos como bien dijo delio ella escribió aquí la carta extensa pero yo voy a leer un párrafo el segundo párrafo y el cuarto párrafo para hacerlo breve que donde ella puntualiza lo que pasó ella dice primero cito en referencia lo ocurrido el día de hoy si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales que en curso en curso siento me siento obligada a denunciar que las palabras del señor rubiales explicando desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado voy al cuarto párrafo la dice la situación me provocó un shock por el contexto de la celebración y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona en ningún ámbito laboral deportivo o social debe ser víctima de ese tipo de comportamientos no consentidos me sentí vulnerable y víctima de una agresión un acto impulsivo machista fuera de lugar y sin ningún y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte sencillamente no fui respetada lo dejo ahí la carta un poquito más extensa para yo agregar parte después de eso lo siguiente evidentemente evidentemente sin conocer la profundidad a profundidad a jennifer me doy cuenta en el relato de esa carta que esas no son sus palabras no son sus palabras porque porque ella está utilizando en esos párrafos en la carta completa te das cuenta en el escrito que está utilizando terminologías y conceptos propios propios de la agenda feminista haciendo énfasis en la lucha tradicional que se ha venido llevando si tú si ella lo hubiese expresado con su propia palabra me sentí yo no quería que ya lo que ya sí lo hizo anteriormente dijo bueno no me agradó el timbre no me gusta no fue nada sexual y pasó esas fueron sus palabras ahora las que tengan este comunicado no son de ella entonces aquí me da a pensar a mí particularmente de que hay un trasfondo y una intención en esa publicación de ella que no necesariamente vienen de ella sino de presiones que le están haciendo a ella que no son favorables evidentemente para rubiales entonces aquí el predicamento que hay en torno a toda esta pantomima que se ha armado y ahí yo soy consuelo con delio dice que ha dejado de parte el tema del mundial de su éxito del éxito de ganar o sea y eso pasó a segundo plano y eso desapareció ella hoy hermoso debería estar dando entrevistas de su victoria celebrando su victoria hablando buscando los próximos pasos que vienen en lugar de eso lo que se está hablando del beso porque se se inscribió a eso y ya dicen en esas palabras que están en ese texto hay que no son de ellas está abusando algo que está fuera de lo que es la competencia deportiva sino del tema del patriarcado del machismo del abuso de la agresión la única palabra que faltó fue patriarcado en el la única el único término pero todos los términos que están ahí no son de ella ningunos ninguno entonces ahora han politizado el asunto y están utilizando malintencionadamente entiendo yo a rubiales para presentarlo con todas sus falencias porque el tipo agresivo porque el tipo impuso oye lo que dijo en el texto fíjate ella dice manipulativo como él ha instaurado para presentarlo a él el perfil de rubiales ese es el perfil del hombre malo abusador machista abusivo muy verdad en contra de nosotras las mujeres víctimas que estamos en un ambiente laboral y por el simple hecho de ser mujeres ellos vienen y no abusan no sé tú me entiendes están posicionando bueno mira esta es la representación de ustedes de los malos rubiales es lo que hizo y esta es representación de la víctima una campeona se dejan de lado el fútbol para politizar eso entonces yo veo una mala intención de trasfondo política atrás del del mismo pleito que hay del feminismo verdad en contra del establishment y están y van a utilizar están utilizando a rubiales verdad de punta de lanza para para llevar esta batalla eso es lo que yo veo en esa declaración que y sacrificando la carrera de la señorita hermoso no pero ella para para hacerle daño a rubiales le están utilizando de tonta útil porque entonces ella cayó en el gancho ella porque si ella se sienta en verdad a reflexionar no importa lo que le han dicho lo que le ofrecieron los otros o lo que la convencieron no aporta eso esa lucha a que las mujeres no importa eso amiga usted campeona usted campeona no deje que un grupo de personas grupo de fracasado que tienen otra agenda que tienen otra agenda te roben el escenario y te utilicen como una pieza más para su batalla mediática política o sea creación como tú reaccionaste estaba bien o sea eso me sorprendió no es de mi agrado porque a mí no me gusta físicamente el señor obviarle pero eso fue parte del momento de la celebración y eso pasó que yo estoy ahora en celebrar mi triunfo en que soy campeona en que vamos a seguir practicando y que vamos a volver a ganar y háganme entrevista de esto y más oportunidades y que y que posicionamos en el fútbol femenino a la liga española coño vete ahí y disfruta tu gloria y sácale provecho tu gloria no te deje arrastrar a esa lucha banal eso 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 está muy bien eso está eso está muy bien y y quizá ella debió pensar más en ella y hacer lo que tú dices ahora eso no quita eso no quita de lo que que este señor lo que hizo pues está mal si eso no está no lo quita por qué razón está mal y hay que mandar porque está mal y hay que mandar un mensaje contundente con con eso estamos hablando de una persona que representa una federación entiendes y que representa a la fifa en españa y que gana casi un millón de dólares anual me entiendes hermano no veo la relevancia control es un macho ibérico que usted tiene dentro contrólelo verdad o si no renuncie si usted no está apto para ese puesto es lo primero primero eso es que tú estás infiriendo no no el beso de él fue un acto sexual de extracción que él quiso violar no no es eso no es eso no es eso no es eso no entonces explícame por favor eso no es eso no hay que retirarlo lo que pasa es oye él ha demostrado digo macho ibérico no 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 fue fue él que lo dijo no hace falta que tú lo defiendas un tipo autoritario él está hablando en español no hace falta intérprete maracayo puede hacer el mismo consistentemente que es un tipo autoritario con sus decisiones pero eso no tiene que ver una estupidez no es relevante hablo de macho ibérico porque explica porque no se lo iba a hacer a un jugador pero que lo ha hecho ya no ha besado jugadores no lo ha hecho nunca ha besado jugadores antes nunca no lo ha hecho nunca eso es mentira tuya no mientas aquí o sea tú no tienes que venir con mentira para validar tu argumento el hecho de no el hecho de que él se sienta con el poder de agarrar una mujer y versar en la boca obviamente es un asunto de crianza ese señor es un asunto de crianza que no está acto para para representar ese ese cargo que que actúa ahora esto es una fichita o sea rubiales una ficha desde cuando no se están haciendo acusaciones de rubiales de orgías y vainas con fondos con fondos de la federación desde cuando el audio que se filtró con piqué para montar para montar supercopio española en arabia por cuarto y por cuarto por detrás y nunca y nunca se dijo nada señor ese tipo le hizo daño tanto le hizo tanto daño a la federación de fútbol español que en el medio mundial porque julian lopetegui el técnico no le comunicó que iba a jugar con aquí va a afirmar por el real madrid lo canceló y eso provocó que españa la descalificara mucho más rápido porque eso anímicamente tumba un vestuario en un mundial que te cancelen al técnico porque me dio mi maldita gana ese es señor rubiales es un tipo que hace lo que le da su maldita gana en la federación y que tiene que ver eso y ese tipo de actuaciones lo que hacen es decir óyeme yo yo hago lo que quiera eso es eso es yo hago lo que quiero estoy por encima de todo de las instituciones y de los protocolos eso es lo que pasa tú sabías que la fifa una empresa privada eso es lo que pasa yo no sé qué es la fifa usted está en la fifa mírame que se nota que tú no sabes de fútbol ni lo siguen y nada yo no sé qué es la fifa tú sí sabes una cosa mario vamos a ver vamos a ver si jenny hermoso es tu esposa ajá ella no es casada ajá jenny hermoso es tu esposa y viene el jefe de ella y si tú fueras una mujer tiene el jefe de ella ok y para por la emoción de la bien y le da un piquito pero que yo sería su esposo pregúntale al millón de fanáticos que no es un marido de ella es que tú estás acomodando la cosa pero son maracayo no es para tener razón es que tú no puedes ir a mí que es un abuso machista de él si él sexualmente para acosarla sexualmente la agarra y la mete en una par y la besa el tipo lo que hizo fue eufóricamente en una celebración la besó en la boca sí sí como se ha dado otro futbolito después de que ya lo levantó a él después de que ya lo levantó yo he visto oye en el fútbol yo he visto compañero que cuando da un gol viene el otro lo agarra y lo besa en la boca no en la boca bueno señores pero sí decenas de veces y además si se besan en la boca hay un consentimiento si él lo aceptó no es que nadie le pregunta al otro te voy a besar en la boca es que llegan corriendo y se trallan uno encima de otro es que hay una es que hay una a ver hay un consentimiento tácito cuando una persona te va a besar y tú sabes cuando son dos hombres no 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 son dos hombres pero que es el tema escúchame pero escúchame pero escúchame escúchame o sea que si son pájaros yo no estoy diciendo que estuvo bien que estuvo perfecto yo estoy diciendo lo siguiente escúchame estuvo mal oye lo que estoy diciendo el hecho de que él la besara a ella pero mario no es pero mario ya te entendimos ya entendimos no es que ya entendimos tu posición no la necesidad no hay necesidad que la repitas y yo te dije a ti ok yo estoy de acuerdo con eso pero también estoy de acuerdo con que él actuó mal me entiendes bien estoy de acuerdo con que ella se dejó llevar por la influencia del colectivo quien la jenny jenny exacto que vemos la secuencia donde hizo lo que ella cree que le conviene ahora ella vemos la secuencia donde él agarra la celebración le da un beso de una palmada y ella no lo cargó a él y se lo tiró arriba eso de que eso no lo he visto pero eso no importa vemos que ella en el momento eso ella no le dio mento a esa vaina y lo vio como un acto de emoción de celebración y más tarde declara en una entrevista que no importa muy bien después se ve influenciada por por el colectivo que no le gustó y no le importa eso también que no le gustó si pero tú conoces el contexto de ese no le gustó oye 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 que a él le gustó a ella no le gustó que la besara pero a quién le voy a querer a ti tú viste el vídeo a ti tú viste el vídeo que fue besada tú viste el vídeo completo viste el vídeo yo sí vi el vídeo completo yo te puedo contar el que ella dijo eso yo te puedo contar el contexto yo te puedo contar el contexto en el que ella dijo eso le preguntaron le preguntaron como tú quieras y te va a casar con fulano y te gustó y ella y es el momento en el que ella dice no me ha gustado y le preguntan y tú que le dijiste y ella le dice vale que coincide coincide con la declaratoria del mismo rubiales luego se pueden aburrarse luego se pueden aburrarse diciendo que lo próximo es el matrimonio entre ellas y rubiales por eso cuando ella le preguntan por el beso ella dice que un beso y que sea que se va a quedar ahí que eso se va a quedar así porque en ese momento en su entorno a ella dijo que no le gustó el que pasa que ella es espiana ella es espiana él le gustó la pregunta de él le gustó era de la connotación sexual oye señores pero tú que sabes tú no sabes no lo sabes hay una agresión no lo sabes cuando hay cuando hay consentimiento hay una agresión y eso lo sabemos todos menos de él y o medina ahora bien lo que señores lo que tienen que saber es que rubiales tiene una historia que no tiene nada que ver con eso de manejos autoritarios es el presidente de la federación español autoritario el presidente hay una sucursal de una empresa privada hay acusaciones inclusive de agresión sexual que tuvo una arquitecta con él y que esa vaina se resolvió por fuera sabemos cuando pasa muchas veces que esto se resuelve por fuera un beso y lo de la arquitecta fue celebrar el mundial esa es una muestra más de que él se siente por encima de las instituciones eso es lo que pasa con él pero de cuáles instituciones tú sabes que es una empresa privada sabe que él debió hacer tú sabes que él debió hacer él debió es lo que debió hacer manda para el carajo a toda la feminista fue decir miren está bien lo que ustedes quieran yo me disculpo y honestamente no la vaina no el error de él fue eso de que decidí que de piquito pero déjame hablar porque esto hablado no pero hablado pero tú tuviste todo el tiempo hablando por encima de mí mientras yo hablaba el piquito piquito no eso y es que eso fue un piquito usted agarra y dice es verdad me equivoqué fue un piquito que no se equivocó hay que suspender eso es validar la acusación de edu intermina por favor para que me suspenden él se la pasó hablando encima de mí con mi posición mira ese tipo de besos en las celebraciones son comunes entre los jugadores es común que eso se haga la fifa la fifa y las asociaciones deportivas incluyendo la que rubiales preside son empresas privadas no un asunto de instituciones y que entonces que él debió respetar son empresas privadas que es autoritario la empresa privada los líderes son autoritario porque son empresas privadas y el dueño o el administrador hace la cosa en base a lo que entiende que le conviene a la empresa no hay democracia ahí el que quiera tener su propio su propia opinión porque se independice y haga su propia federación deportiva y que participen de otro modo usted se abstiene a lo que esa federación dispone y su su democracia se limita a una directiva que toma una decisión que si no le lleva la contraria al presidente de la federación pues ya no hay ninguna falla ni ni falta de institucionalidad por otro lado eso de estar pidiendo excusa lo único que hace validar la acusación que usted le estaba haciendo que no tenía una connotación sexual era una celebración no fue que le agarró la narga y la teteró en una pared en un rincón fue en el momento de la celebración y él mismo la suelta luego que la besa la suelta y continúa celebrando con las otras no ve que el que los piquitos ninguno puede entender lengua eso es ya eso es todo él incluso lo compara con un beso que le hubiese dado a una hija de él o sea una hija de él ganaba el mundial y él igual le iba de un beso muy bien es un asunto de la intención para tú acusar a alguien de algo tú tienes que presentar el la alevosía en la acción la intención con la finalidad que intencionalmente él quería aprovecharse de ella sexualmente entonces si sería un abuso sexual esto es una celebración no ninguna otra cosa muy bien recuerden que minutos antes de terminar el partido este señor hizo un gesto groserísimo groserísimo delante de la reina reina leticia y su hija que era un menor de edad su hija agarró y se agarró los testículos entonces ahí vemos o sea que hace que ese señor representó a ella fue una reacción también emocional como el beso o que le picaba o que le picaban se lo estaba acomodando bien ahí vemos que el señor no está acto para ocupar ese cargo porque tiene testículo que su intención no sé no fue sexual lo sabemos pero la celebración ahora otra de la futbolita y la cargó ahí sí por favor por favor capitán cabernícola sí porque están celebrando discúlpame pero por favor a mí no voy a decir que es no a ti no porque tú no voy a decir que que ninguna mujer tiene el derecho de venir a besarme por un tipo de emoción ahora pero yo pienso que una mujer si tiene el derecho de decir oye aunque no sea intención sexual no invada mi privacidad y damos que se lo diga ella está mal coño pero que se lo diga ella la que tiene que decírselo es ella que te vio mal una posición de ella cuando se lo dijo ahora un comunicado una semana después cuando ella quiera en su maldita gana pero en toda la semana pasa diciendo que eso no tiene nada que ver y entonces una semana una semana después ella hace un comunicado pero eso no cambia el hecho el que ella lo dice lo diga dos días después no cambia el hecho el hecho si lo cambia si lo cambia y el tema es la parte de la que quiero venir de este tema al futuro legal de esa acusación el hecho de que ella lo cambie hace que sea inconstante en el tiempo por lo tanto legalmente su testimonio pierde validez el que ella dijera que no importa al principio que dijera que no tiene trascendencia y que luego dijera que ella se siente humillada amenazada amenazada no perdón violada vejada y vilipendiada lo de vilipendiado lo agregué tiene derecho a cambiar de opinión y eso no 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 legalmente no legalmente no tú sabes por qué tú sabes por qué legalmente no porque para que su testimonio sea prueba de cargo debe ser constante en el tiempo es un requisito en la corte exactamente en la corte que es donde se tiene que discutir qué va a decir en el juicio no que no le gustó el beso y lo que ella vaya a decir tiene que ser constante en el tiempo cuando ella de una declaración en el juicio y en la corte le demuestren que ella varió constantemente que en cuatro declaraciones previas al juicio suponiendo que no haga otra mi hermana antes dio versiones diferentes que ella puede decir que en el momento ella no iba a arruinar el momento exacto punto y que lo iba a dejar por ahora eso invalido eso invalida el testimonio mi posición es diferente verdad cuál es mi posición es verdad es verdad que usted tiene derecho a decidir quién invade o no tu espacio privado la espacio privado eso es verdad ahora el hecho de tú convertir un beso un piquito de una celebración de un momento que no está bien porque tiene derecho repito de decidir hasta qué punto celebra o no es verdad ahora eso dar una connotación de una violación como ya lo puse en el acoso sexual en un acoso sexual es un exceso de ella agreso abuso abuso una agresión una agresión es un exceso de ella es una agresión puede ser un exceso pero tiene derecho a ser es un exceso se siente así si ella se siente así es un derecho bueno como sea o sea ella tiene derecho a cambiar de opinión y acusarlo a él de una agresión o sea que una mujer que tú conociste en una discoteca y que se fueron para una cabaña una semana después puede decir que tú la violaste porque ella cambió de opinión pero ella cambió de opinión y de repente ya se siente que está que fue violada por qué razón porque ella se había tomado dos cervezas en la discoteca y entonces resulta que tú como tú no la llamaste jamás ella entiende verdad que fue abusada y violada y fue utilizada después de eso métete a la justicia y a pesar de que ella le contara a su amiga al otro día muchísimo yo me la pasé más bien que el diañe con él y luego diga no mira realmente yo no ni tanto gusto cogí yo con él él me violó pero él la agarró y la subió al carro y la llevó obligada a la cabaña en tu ejemplo ella intentó soltarse de él y él no la soltó no 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 dime él la agarró y ella intentó liberarse y no pudo ya se acabó porque lo mismo señores acabamos de la quinta pata de león medina un poco desaforado josé maracayo edwin cruz y mario herrera recuerden suscribirse darle like activar campanita y no andar besando en celebración no